Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Un punto a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Dóctor, suena el pitazo! La mete por ahí. ¡Cortó el pase! Intentó que pase la luna esa jugada y casi le sale. Ahí está poniendo su físico y ganó la fortuna de balón. Menuda el juego que viene a Dios. Diga que... ¡Keyn! ¡Bien exigente! ¡Un gol en toda la regla! Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. La defensa lo perdió de vista por completo. Él estaba parado, solito. Su marca en la mitad del área. ¡A por el marcador en los primeros minutos! ¡Bieners! ¡Bieners! ¡Adriano! ¡Bieners! ¡Gorja! ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Busta su delantero! ¡Sosa! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Centro el área! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Aguilar Para quien se lo perdió cayó el gol al inicio del partido 1 a 0 el marcador Aprovecha el espacio abierto Se tropieza Fue fauleado y consigue el tiro libre Impactante cabezazo Aguirre Busca conarla Resiste ¿Dónde diablos está la defensa? Impactó el balón ¡Toma! ¡Chongo! ¡Toma! ¡Qué golazo! Y en cuestión de minutos alocan una vez más Una exquisitez de jugada la hizo solito Remate muy instintivo Una vez que estás dentro del área Tener el templo para completar la jugada Es lo realmente importante Son dos goles ya sin recibir respuesta Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía ¡Auto Zeppeliní! ¡Se cae de hambre! ¡Tremendo centro! Y vaya que esta jugada el zoo defensiva cayó con la ropa de baño ¡Esto da buena! Intenta filtrar ese disparo ¡Ese disparo! ¡Es perplejo! ¡Aquí aquí prueba de nuevo! Y ahí va una pelota larga ¡Qué buena pelota! ¡Echo de cero acaso con una vuelta! ¡El portero se encarga de ella! ¡Vineda! 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 ¡Filtra el balón! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando Buena jugada por la banda izquierda A ver si logran capitalizarla Busca opciones por la izquierda ¡Sigue! ¡Es una buena oportunidad! ¡Le pegan hacia el centro! ¡Vineda! Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Avanza el porterío! ¡Le juega el porterío! Resuelve sin mayor complicación Toda la defensa respira aliviada ¡Gran centro! ¡Radio! ¡Vineda! ¡Jorge! ¡Gran espera! ¡Aprovecha el espacio abierto! Martínez Pineda Pineda Martínez Abraza que levanta Sosa Pelota al vuelo, que bien la vio Y la despeja Adriano Acá Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Ojo con el piscuario La pelota fue muy desviada Justo enfrente de la portería Señor Martínez Me quiero morir Acá Pardo Se alfina hacia el arco Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido Hacia donde cree Dr. García Que se irán los siguientes 45 minutos Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segura intentando defenderlos Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Están 2 a 0 adelante Pero el segundo tiempo Le pegó directo Una gran entrada Elegante barrida la sacó tranquila Y con muchísima vigencia La patea hacia adelante Aguirre Vaya descuido Vaya descuido Martínez Pablo Cepelini Martínez Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Julio Domínguez Julio Domínguez Le envía larga Pardo Que bien la paró Aguirre Este es un placer absoluto Rinton Jaraque Acá Y ahora va el arco Encontró al compañero Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada ¡Qué buena bola la han colocado! Martínez Salió del terreno de juego Aguilar Acá Adrián Una muestra más de la entrega apasionada del jugador Y acá viene el pase largo al espacio Se ha otorgado una falta Y tiro libre ¡Qué buena bola! La cancha lo tuvo exactamente donde quería Y nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Aderío La maneja en largo Este es una larga guerrera Es un gol Para meter esa barrida Muy fuerte Cruz Azul Agota todos sus cambios La ha recuperado Elías Hernández Rivero La juega hacia el extremo Impresionante disparo Una tajada sobresaliente Creyó que le habían tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Pachuca, agota todos sus cambios La mete por ahí Una carrera que promete por el lado derecho Cierrazo descomunal Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Fineda Fineda Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Se emplea a fondo en el disparo Tener una buena oportunidad de lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado el eliminatorio Y lo sabe Roberto Y juegan hacia adelante Pachuca Ha cerrado el medio campo Y no pasa nada Tiene un imán para atraer el balón a sus pies Julio Domínguez Rivero Baca Adrián Lucha para tener un hueco Forzar un saque de banda Fineda Pega fuerte hacia el 3-3 Rivero Rivero Que lindo espectáculo de pases A lo bueno Se están cayendo todos Adrián Vineda Jugaron un poco retrasados Julio Domínguez El balón más hacia adelante Rodríguez Se la sacó el rival Hay infracción Send Una Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Adrián. ¡Vamos!